En el reto 4 lamentos vamos a revisar algunas cosas que pasaron en el último capítulo comenzando con las dos parejas que quedaron y que teníamos esperando por competir con los verdes y los rosas que iniciaron con problemas porque la prueba necesitaba comunicación para descartar fichas falsas para armar un rompecabezas como también comunicación para escoger la ficha correcta para seguir pues ocurrió que por tanta escalada llegó de la nada Adrián para hablar con Raúl que dijo que se lastimó su hombro y tuvo que detener todo dijo que no iba a continuar razón por la cual los rosas cantaron su canción de victoria cuando llegaron los rosados a la aldea todos estaban sorprendidos porque las estadísticas decían que iban a perder entonces Jan recibió una noticia sobre un nuevo reto de una persona que lo había enviado a eliminación pero en medio de la competencia se dio cuenta que era su propio padre con el que tendría una cena por el premio del reto anterior que había ganado y fue un momento bastante emotivo y me gustó mucho entonces el reto comenzó para los dos esta vez que iban al mismo ritmo y lo estaban haciendo bien sólo una vez Jan se adelantó y aún así esperó a su padre y sólo fue una vez y su padre lo superó en los lanzamientos y ganó entonces los dos se fueron a la cena que tenían prometida como premio y hablaron de las dificultades que tuvieron y cómo Johnny si ha mantenido un buen nivel para poder hacer esta prueba a su edad pues bien qué creen ustedes de este último capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo